Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Cuando, como en mi caso, lees la Biblia y revisas algunas generalidades de los Evangelios, y sobre todo, las irregularidades de su contenido y su escritura, te quedan muy pocas dudas sobre ese viejo asunto de que la Biblia fue escrita bajo el amparo de la inspiración divina. No hay nada en ese viejo libro que te haga afirmar que Dios tuvo algo que ver en su redacción. Recuerdo muy bien cuando era creyente. Me imaginaba a los escritores de los Evangelios, verdaderamente inspirados por Dios y por el Espíritu Santo, transcribiendo los sucesos de la vida de Jesús. Imaginaba cómo su pluma era guiada por Dios. No había errores ni contradicciones. Simplemente ellos se dejaban llevar por esa inspiración divina y completaban páginas maravillosas con el amoroso mensaje de Dios. De verdad así lo creía, y me imagino que muchos religiosos lo creen de esta manera. Ahora, después de algunos años, y ya como ateo, veo que no es así. Bueno, ni siquiera los autores son los que yo creía que eran. Hay diferencias y errores irreconciliables entre ellos y de forma individual. En las páginas de ese viejo y anquilosado libro, vemos que sus escritores, con una desfachatez que raya en la inocencia, contradicen la historia y a los historiadores de su época. Sus páginas, que yo creía sagradas, son simples copias de unos con los otros y burdas recopilaciones de tradiciones orales o relatos de otras civilizaciones. En fin, creer que son divinamente inspirados, es una posibilidad tan remota que es insignificante. De esta manera, ese Jesús que creamos invencible y tan real como cualquier otro personaje histórico, se quiebra en el piso estrepitosamente como una corriente figurilla de barro. La mayoría de los religiosos piensan que los evangelios fueron escritos muy pocas décadas después de la supuesta muerte de Jesús. Por lo tanto, los escritores tenían los hechos muy frescos en su memoria. Recuerdo incluso, con cierta ingenuidad, que cuando era yo joven, los sacerdotes que me instruían sobre Dios y la Biblia, me decían que Mateo fue el primer evangelio y que se había escrito apenas 10 años después de la muerte de Jesús. Hoy sabemos que no es así. La fecha de la escritura de los evangelios siempre ha sido un tema controvertido y que de seguro nunca ofrecerá una conclusión definitiva, pero conviene analizarlos con algo de cuidado para tratar de ubicar con cierta precisión las fechas de su escritura. En esta minifosa trataré de profundizar un poco más sobre este tema. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo fueron escritos los evangelios o sus versiones más tempranas? Usualmente se asigna una datación a Marcos por su pequeño apocalipsis del capítulo 13, que nos habla de grandes disturbios y destrucción del templo, dicho como una profecía de Jesús. Se afirma que esto se refiere a la primera guerra judía entre el año 66 al 70 de la era común, así que Marcos escribió durante o un poco después de esta guerra. Pero incluso se asume que Marcos se basó en algunos elementos que se denominan fuente, y algunos piensan que esta pequeña apocalipsis pudo haber sido originalmente una composición judía sin ninguna referencia a Jesús, una que el que haya escrito el evangelio de Marcos copió y adaptó. O si el capítulo 13 es de Marcos, perfectamente pudo haberse formado en un periodo posterior porque otros documentos muestran que las expectativas apocalípticas persistieron al menos hasta el final del siglo I. De hecho, Marcos 13.7 muestra a Jesús alertando a sus escuchas acerca de no ver el fin inminente, incluso aunque los vientos de la guerra lleguen. En resumidas cuentas, nada del evangelio de Marcos nos lleva a datarlo antes de los años 90. Las fechas asignadas a Mateo y Lucas, inclusive a Juan, están influenciadas por lo que se conoce como el cuadro de la separación de caminos entre el cristianismo y el más amplio establecimiento judío. Esto se reconoce como un desarrollo posterior, uno que los evangelios leen retrospectivamente de forma anacrónica en el supuesto tiempo de Jesús. Lucas también ha abandonado la expectativa de un inminente fin del mundo, colocándolo incluso más tarde. Ninguno de estos factores son inconsistentes con las fechas alrededor del final del siglo o un poco después. ¿Cuándo empezaron a mostrarse los evangelios en el más amplio registro de los escritos cristianos? Si Marcos fue escrito tan temprano como del año 70 y todos los cuatro habían sido escritos para el año 100, ¿por qué no lo citan ni se refieren a ellos ninguno de los primeros padres como lo fueron Clemente de Roma o incluso Policarpo, el autor de la epístola de Bernabé, escrita entre el 90 y el 130? Estando tan deseosos de convencer a sus lectores de que Jesús de hecho había nacido de María y muerto bajo el poder de Pilatos y que realmente había sido un ser humano que sufrió, ¿cómo pudo haber fallado Ignacio alrededor del año 107 en apelar a algún recuento evangélico como verificación de todo eso si hubiera conocido uno? Eusebio reporta que en un trabajo ahora perdido, escrito alrededor del año 130, el obispo Papías mencionó dos piezas de escritos de Marcos y Mateo, pero ni siquiera estos pueden ser igualados con los evangelios canónicos, porque Papías llamó al primero dichos del Señor en hebreo y también suena como si el último no fuera un trabajo narrativo. Más aún, parece que Papías mismo no había visto estos documentos. Solamente en los documentos de Justino Mártir, escritos entre los años 150 y 160, encontramos las primeras citas identificables de alguno de los evangelios, aunque él los llama simplemente Memorias de los Apóstoles sin citar nombres. Académicos como Helmut Kester han concluido que cualquier alusión más antigua a material tipo evangélico son realmente solo tradiciones flotantes que encuentran ellas mismas su camino hasta los evangelios escritos. Es concebible que la recopilación más temprana de la vida y muerte de Jesús pudiera haber sido consignada en escritos tan tempranos como los del año 70, incluso algunos los fechan antes, y aún así transcurriera casi un siglo hasta que el mundo cristiano recibiera copias de esto. Por otro lado, si la biografía de Jesús de Nazaret era algo inusual que iba contra la tendencia de la creencia y el conocimiento actual, se puede entender cómo las versiones primitivas de los evangelios escritos alrededor del cambio de siglo pudieron haber disfrutado únicamente de uso limitado y reescritura aislada por al menos una generación. También empieza a parecer que Marcos, Mateo y Lucas originalmente vinieron de un grupo de comunidades ligadas. Con respecto a Hechos, escrito por el mismo autor que escribió la versión final de Lucas, no hay referencia a él antes del año 170, más de un siglo después de la fecha que a menudo se le asigna. Resulta claro que este texto era desconocido incluso por Justino. Algunos, como el experto en estos temas John Knox, ve a Hechos como una respuesta al punto de vista de Gnóstico Marción por parte de la Iglesia de Roma en la mitad del siglo II. El autor de Hechos se basó en núcleos de tradición acerca de la Iglesia Palestina Primitiva, pero estos han sido remodelados para encajar en la nueva línea del esquema. Hay una gran cantidad de discrepancias entre Hechos y lo que Pablo nos dice en sus cartas. La academia, o sea los expertos, han sido forzados a admitir que gran parte de Hechos es una absoluta fabricación. Con su desacreditación, los verdaderos inicios del cristianismo caen en una nebulosa penumbra, por decirlo menos. Una solución mucho más sensata a todo esto sería que todas estas expresiones de la idea de Jesús y Cristo eran destilaciones separadas de los conceptos que estaban flotando en las corrientes religiosas de la época. Los expertos admiten ahora que los comienzos del cristianismo fueron excepcionalmente diversos, variaron dramáticamente de región a región y eran denominados por individuos y grupos cuya práctica y teología sería denunciada como herética. Solo intereses confesionales continuarían insistiendo que dicha diversidad explotó súbitamente de un humilde predicador judío y de un único movimiento misionero. Los expertos y eruditos en esta materia han reconocido desde hace mucho tiempo que los evangelios están hechos de unidades más pequeñas, dichos individuales o conjuntos de dichos, anécdotas de milagros e historias controversiales. Ellas han sido encadenadas como eslabones en una cadena con material de relleno adicionado. Detalles narrativos para comunicar cierto tipo de impresión secuencial, muy del estilo Jesús fue ahí y luego fue allá. La forma en la que fueron escritos es muy básica, diríamos primitiva. Alguien entra en escena y hace una pregunta para que Jesús se luzca dando una respuesta. Se pensaba que las unidades separadas eran piezas fiables de tradición que habían pasado a través de transmisión oral, muchas yendo atrás hasta Jesús mismo, otras formuladas dentro de la iglesia primitiva en respuesta a él. Pero gradualmente se entendió que los evangelistas habían alterado o le dieron sustancia a estas unidades en forma que servían a sus propios propósitos editoriales y teológicos. Muchos simplemente las escribieron ellos mismos. No puede haber garantía de que algo de esto pueda venir originalmente de Jesús. Ahora se reconoce que los evangelios son escritos absolutamente sectarios. Estos eran una respuesta a la condición de vida de los grupos que los produjeron, que servía a sus necesidades. Estos crearon un pasado sagrado para la fe, uno que se remitía a una fundación divina. Ofrecieron una defensa contra los ataques externos, legitimaron las creencias de la comunidad y sancionaron sus prácticas. Es fácil ver cómo dichos intereses sectarios, cuando fueron involucradas varias comunidades diferentes y épocas diferentes, conducirían a las muchas contradicciones que hallamos en las acciones y pronunciamientos de Jesús entre uno y otro evangelio. Resumiendo, y para concluir, podemos decir que sin duda alguna hay una absoluta ausencia de inspiración divina en la redacción de estos evangelios. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando.